Es que mi orquesta ya está empalada y nos está mandando a recorrer. ¿No pasa locos? ¿Cómo van a decir eso, papá? Si, su orquesta es una eminencia, es una cosa grande, ya tiene un nombre. Otro mismo, una vez más. Ya sabes que no se desanima, no se desanima, papá. Que puedo ir a otra de izquierda. Así es así, ellos no son los únicos. ¿Habríamos con otro? Antes de ir, vamos a hacer discos, pues. Vea, ahí está. Y ellos van a apostar que ellos iban a ser más vivos y que lo van a querer, pero a ellos lo van a ser más importante. Ellos saben lo que es el talento y ahora saben que ahora no es el que está con su hermano. Abrimos a la directiva de quien pida en un momento que le remueve nuestro contrato. Y no se va a hacer una práctica extra para pagar la tema. Maestro Humano. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo es? ¿Cómo se siente? Y las autoridades. Mucho gusto. Mi nombre es Perna. El Gatá. Gracias. Mami. Por favor, ¿cómo estás? Ah, cuente. Por favor. Ay, por favor. ¿Cómo que venías? Mi amor, yo quería saber cómo estabas. ¿Cómo venías y te había organizado? Pero no estás muy bonito. Mamita, ¿sabes? Bueno, es que mi mamá cerrado no salió del pueblo. Oye, mi mismo, van a que más le está yendo también en la música. Porque vamos a cuidar con esa sorpresa. Y vamos a venir, mamá. Ay, mía, qué bonita está ahí. Sí, sí. Ah, no, pero me decías así. Como si no te gustara que estuviéramos aquí. ¿No estás feliz? No, mamita, no sé eso. Es que, joder, me lo has dicho que venía y yo lo cuido aquí estoy preparado. No sé. Ay, mi amor, lo que tenemos en cualquier ritmo. Siento, mira, tú sigue haciendo lo que estás haciendo. Que nosotros vamos a hacer así calladitos y no nos vas a sentir. Oye, abuelo. Este fue a la mente también. Toma, mami, a ver. Venga, fúmalo. Ah, hombre, qué chévere este jarrón. No, 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 no. Si no, lo que ya tiene bastante billete, ¿eh? No, Juan, billete, mi hermano, tampoco. No, no, pues, normal. Sí, lo normal. ¿Y qué normal, mamá? ¿Cómo te ha pasado esto, mancho? Si nosotros también tenemos un disco, lo ponemos todos los días. Todos los días. Sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, qué chévere. ¿Y qué, 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 qué. Ay, mi hijito. Todo lo que viene, ¿verdad? Ay, sí, lo que es por Navidad. Y entonces yo pensé, bueno, y un muchacho va a estar solo, No puede estar solito, la familia tiene que venir a acompañarme por ese equipo. No, yo muy feliz, en serio, de que estén acá. No, yo muy feliz, en serio, de que estén acá. Yo te deseo decir mucha alegría. ¡Divino! Oye, pero por lo que me deseas, ¿a ti te encantan los caballos? Sí, sí, es una pasión que tengo hace muchos años. ¿Y cuáles tienes de competencia, eso de carrera? Sí, tengo un grupo específicamente, Ráfaga, que es un cementerio. ¿La cura? Yo le veo el primer problema de pasar. ¡Ah! Pero no, yo le digo. Para los tengo, por la vez. Y a ti me encanta, porque son de una nobleza, de una azul. ¡Papá! ¡Papá! ¿Cuál fue? ¿Qué pasó? Me acabo de cancelar el contrato en el que para el próximo año. ¿Qué es lo que se llama? ¿Ah, sí? Ah, no puede ser Monchito. Ay, maestra Monchito. Claro, como nosotros estamos, tantos años trabajando en las fiestas. ¿Para qué ahora le dan a decir a uno que no va más? ¿Pero por qué, papá? Ah, que no, que el presupuesto. ¿Qué? Porque este envío de costura, que les va mejor poniendo, dicen, confía. No, 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 pero ¿por qué? ¿Por qué dicen eso? No, yo me encantaría poder ayudar del drama, esto, pero si la Junta Directiva ya tuviera la decisión, me va a quedar muy difícil. No, pero difícil, ¿por qué? Nicolás, mira qué pena, pero yo te acabo de conocer y te doy cuenta que tú eres un hombre muy influyente en el club. Y no sé, de pronto podríamos hablar de soluciones. Buscar patrocinios. Buscar algo para salvar la orquesta y que siga comiendo tu equipo. Si puedes, dame una cita. Dame una cita, escúchame. Y yo te planteo todas las ideas que tengo para que la orquesta se quede aquí. ¿Qué opuras? Yo tengo que despegarse de la aeropuerta porque él no te vea aquí. Me queda aquí plantada. No digas eso, Héctor. Cállate los ojos, o sea, tienes que ir, cumplir con tus compromisos, trabajar duro en la fábrica y ya no te preocupes por mí, que yo voy a estar muy bien mal. Te vas a estar muy mal, ya no me gusta. Yo también. Pero si no te vas a llevar así, te vas a dejar el avión, no me acuerdo. Bueno, pues, te preocupes y me voy a describirte el vuelo de a dos días, con escala en Nueva York y en Jamaica, así que puede que me damos un poquito, me vas a dar a describirte un momento. Tranquilo, al lado puedes correr. Muchas gracias. Luego, cantante. ¿Dónde hay? Muchas gracias, hermano. Pues me imagino que a usted está dando un poco como mundialidad, ¿no es cierto? Pues a mí sí me va a ser mucha falta, ella es una persona muy especial para mí, pero yo también confío en que Dios sabe muy bien cómo hace sus cosas, ¿cierto? ¿Y usted qué? ¿Va a hacerle la visita a Estelita ya o qué? No, yo primero voy a enseñar si quiere, vamos mirando aquí unas cosas y yo... Bueno, bueno, buen provecho, se ve bueno como vitalidad. Sí. Mamita, yo no sé, mi cuantos, porque mira, a esta vaina que sopa, ¿eh? ¿Ví de dónde está el agua, muchacho? Mamita, utiliza el tenedor. Sí, ¿sabes? Bueno. Yo creo que como mucho que se va a aplicar lo mía, está la paciente. ¿Va a caer esto? ¿Y el suplazo? Sí, pa, mirá de la vida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, qué huele! ¡Huele ajo, pozo, sube! ¡Qué hermosa, maluca! ¿Qué es esto, mancho? Mamita, mirá, eso es queso cuando ensayo se le echa encima a la pasta, sí. ¿Cuál es? ¿Cómo, mamá? ¿Cómo la sal? Ya, me mostraré. Mamita, habla un poquito, así, por favor. No, tú estás seco. ¿Para qué chale agua? ¡Oh, no! ¡Anda, sí! ¿Y ahí? ¿Cómo la boca se me da la boca? ¿Qué? 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 A ver, María, mi casa no sabe dónde ponerme. Soy como una estrella internacional. Algo así como Rafael, como París Ortega. ¿Sí? ¿Sí? Sí, yo pensé que tengo extraño, aunque hay en la vida. Aunque saen una cosa, muchachos, que ahora que yo venía de allá de la comunidad, pasé como por siete sitios y, mira, ¡pum! Estaba sobrando nuestra canción. ¿Verdad? Sí, no sólo eso, no, 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 no. ¿Qué tal en las emisoras? No hay reír toda nuestra canción tan muy rápida, y el otro en este también. Mire, muchachos, y hablando de emisoras, tenemos que estar muy concentrados, porque tenemos que ir a muchas. ¿Sí? Estamos invitados casi a todas, y que eso es muy bueno para promocionar el disco. Venga, ahí, voy a disculpar todo, ¿cierto? Pero es que a mí eso como que hablar en público como que no se me da muy bien. Ay, no se preocupe, eso nos pasa a todos. Es que ese mundo de las parándulas, como para enterraritas. No, 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 sí nos grabamos. ¿Cierto? ¿Cierto? No, 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 vamos a enseñar, muchachos. Vamos a enseñar, porque además, además, tenemos que tener todas las canciones de LP perfectas, porque no les voy a decir las contadas que vamos a hacerles para ver a mí, eso es un barro nuestro, vamos a... Palabra de Dios, de verdad, yo he quedado, yo estoy contento, acabamos con la idea, sí, oiga, celebremos, porque es que se los digo desde hoy, Nochebuena, nos va a hacer muchas Nochebuena, sí. Entonces, yo soy como el maestro, Nochebuena, esto es mal. Nochebuena, no, 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 no. Nochebuena, no, 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 ¿Qué pasa? Sí, porque aquí en estos lugares tan elegantes es donde más duro te roban. Es la isla, es la isla, es la isla. Es la isla, es la isla, es la isla. Todos los hombres cuando llegan a cierta edad les da por la misma bobada. ¿Vos te acordás de mis hermanos, de Luis Felipe de Pau? Sí. Ah, bueno. No, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lo delgado... ¿Eso qué es delgado? ¿Qué es un juego de survival, papi? Se llama RAF. O sea, si están acompañados una cosa es menos grave o qué. Hola, hombre. No sé si fue le pelo hundido, ¿oyó? Necesito esa isla, huevon. Necesito subir esa isla como sea. Vamos a ver si puedo llegar. Es que el problema es que el viento está... Pa' allá, huevon. Pero me va a joder un poquito llegar a esa isla. Vamos a ver si llego. Ojalá José fuera top 50. Esa mierda es chiste. A ver, ¿usted me quiere recoger al niño? Ayúdeme ahí, por favor. Yo no tengo que recoger al otro. Me revican al otro, no señor. No, y que como nos va tan bien con lo del disco, pues yo ya tengo que pagarle una vecina para que me lo cuide. Ah, porque no. No sé qué le pasa. ¿Por qué está chantado? Es que todo es tan irónico. Exactamente ahora, fue en esta época... Maldito tipo de... ...de el éxito de los latinos y yo, pues... ...trato de iranimado. Yo sé, pa' no, eso es pa' divertirse, huevon. Pa' arterse con los amigos y todo eso. Tipo, seven days today. Fortnite salvando el mundo. Esos huevos. Para afuera, sigue fácil. Créanme que yo no intento. Pero desde que pasó lo de las siguientes, yo todos los días pienso en eso. Todos los días. Y mucho más, pues en esta época de Navidad, esta época es muy duro. Yo no sé si va a ser capaz. Yo no sé si tenga la fuerza para vivir. Claro que lo tiene. Va a ver que se va a poder superar el éxito. No piensen más. Todo va a estar mejor. Va a estar difícil llegar a esa isla, ¿yo? Va a costar a ver que se cambia. ¿Cuál tabla de clasificación hoy gana este? ¿Cuál es la tabla de clasificaciones? Arica, lo juego yo hace más de un año. Eso acá va a tener tabla de clasificaciones, el Battle Royale, eso sí tiene. El viento no colabora. Arica, lo hago. Tengo que pegarle un motor. ¿Dónde cosí con las piezas? Por cierto, voy a poner acá unos temita aquí, mientras sí. Tengo que pegarle un motor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Encontraré otra en el camino más bien. Gracias por ver el video. Véalala con ganas. Yo sabía que venía como con unas ganas. Le vi las intenciones ahí mismo. Véalala con ganas. Véalala con ganas. Máera lo que necesite. Esto fue armear como loco, Máera. No, pero así no agarró nada. Véalala con ganas. Véalala con ganas. Véalala con ganas. Y ahora sí estoy sin ganas. Tengo la vela huevón, así me direcciono. Pues es la idea de direccionarme con la vela. Con la vela huevón. Véalala con ganas. Con la vela huevón y la vela huevón. Consíguenlo, vienda por solo $500 pesos. Es una gran tía. Hoy se dice en hola por primera vez maestro y alumno. Hoy nace un hermanito, un amigo para toda la vida. Y se encuentran las dos razones que demuestran que es posible enamorarse y enamorarse de nuevo. No sé, no he intentado craftear otra porque no he tenido la materia, le veamos si puedo craftear otra. Otra velita. Dos días de madera para craftear otra, pero no sé si me voy a colocar otra. Ahorita intento ver. Y ya la marea se está volviendo como que maluquita. Yo miro donde está el viento. Está para allá el todo. Mejorarla, ¿no? Pues quizás sí, pero tengo que investigarla y para poder investigarla tengo que encontrar planos y para encontrar planos. Por ejemplo, una caña de pescar mejor, una cosa mejor. ¿Eso qué es? Ah, esto es para respirar. Ah, prismáticos, para ver de lejos. ¿Eso qué es? Expositor de trofeos. Esa es una alfombra. Evita que te claves astillas de los pies. Molino de pintura. Siempre transformar flores en colores y pintar. Esto que alumbra en la oscuridad. Está bien para sentarse. Este salabro es el que necesito, Bon. Alto horno, un horno, un nido. Para que pongan huevos, ¿no? Una maca. Televisor. No vio una vela, marica. Sí, necesito investigar esas cosas, Bon, pero no. Es que una antena se usa junto al receptor. Ancla fija. Un ancla. Espantapájaros. No, reloj, te enseña la hora. No, papi, no hay una vela mejor, parece ser. Ahí hay lanzas mejores. Uy, 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 uy. Que generaba, falta de respeto. Joder. Yo también, cuídate. Chao. Ay, gracias de la música. Yo sigo queriéndote. Te envío a llorar. El señor de los cielos. Esta semana, 11 de la noche. Caracol. Estamos presentando. Filó, pintura y caracol. Nos mueve la vida. Qué buen gancho. Me acabo de tirar ahí, oye. Ay, mira, tú me quedas para atrás. Ay, niño, tampoco. Acabamos de un ánimo de el nene. Contra con la sirvienta. Mira, aprovecha que está ahí. Pero, ¿cuál es su idea? ¿Para qué hacer otra vela? Apenas no me la de poner. Qué, güey. Baja la boca. Le quito poner mi cabeza. ¿Dónde lo vas a llamar hoy? Espera, mi palito. Mira, si tú te levantaste con esa tónica, vente a cuenta otra vez. No, joda, qué conchulo tú. El señor me dio la salida por mí. Me dio la salida por esta señora. ¿Quién viene de tan lejos? Viste, ma. Esa es lo que tú querías. Venía encerrarte acá. No, pero... Ajá, amigo. Si no se puede, no te preocupes. Nos quedamos aquí. Mira, toca ir para allá. Mamita, no me interesa. Lo que pasa es que, joda, estoy encabillado. Tengo mucho trabajo. Sí, ahí es perfecto. Pero, mire, vamos a hacer un momento. Ajá. Voy a ir para allá. Pero voy a intentar coger esto. Ojalá ya que hay algún planito de investigación, hermano. Un planito de investigación. Pero mira, esta degenerada. No tiene vergüenza ni gloria. No tiene vergüenza ni gloria. No tiene vergüenza ni gloria. ¿Dónde vas? Espero barriles de achar. Nos pareció otra de allí. ¿Dónde vas? ¡Chau! ¡Adiós! Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, antes de que me cuelgues, no estoy desesperado, no, yo te amo, yo te amo en serio, en serio, dale un chancecito, sí, yo te siento más, solo, como más. Ay, concho, pero es que... No, no, pero es que nada, pero es que nada, en serio, no, me siento mal, me siento desesperado, me siento vacío sin ti, en serio, en serio. Si me cuelga una cosa así, veamos, 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 te lo suplico. Por favor. Bueno, listo, listo, me estoy conmigo en ti, pero no, yo. Si, no, no, tranquilo, no tengo mucho que hablar. No, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues te vamos a pasar mucho en su casa, ¿no? Ah, me agarré, me agarré. No, 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 porque, porque, porque no vamos a otro lugar, no sé, nos tomamos allí, que hablamos unos dos, ah, ¿qué te parece? Ay, ¿cómo así? No le entiende, porque no nos podemos ver en su casa. ¿Cómo así que por qué, mi amor, si tú siempre me dices que yo te tengo aquí el apartamento del celular y la baila? Papá, que vea que yo estoy cambiando, que te amo. Mi amor. Yo estoy cambiando, pero si tú, no, no, tranquilo. Yo, 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 yo. que hijo de puta ahora si me va a tocar hacer otra vela uy una isla una isla una isla una isla una isla no 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 el coca 3 y no sé A ver, pegamos una salidita, nos desatrazamos de test que necesito, porque bueno, si pasábamos, ¿no? Pero bueno, si pasábamos, pero es que, no pasamos, no sé. Sí, solo como amiguitos y felices. Pero como amiguitos no más. Sí. Ya, no me pasa más, ¿eh? Vale, pues. Miren, muchachos, aún ya tenemos que ir a todas las emisoras. No le podemos faltar a ninguna, porque entonces empezamos a quedar como un grupo que falla. Yo soy muy malo. Ay, voy a dar más de remeso, tenemos todo lo de las presentaciones. Hay que verles cómo no nos cruzamos, muchachos, porque tenemos dos de las empanadas bailables también. Sí, es que ahorita lo que necesitaríamos mucho es tener una relacionista pública. ¿Qué pensas? ¿Qué pensas? ¿Qué pensas? ¿Qué pensas? ¿Qué pensas? ¿Por qué? ¿Por qué es aquí, muchachos? ¿Sóles por aplicar? ¿Aplicar? No, tranquilo, algo que yo no puedo aprender solo. Eh, eh, a ver, yo simplemente vine a visitar a mi novio, yo no tenía ni idea que ustedes estaban aquí reunidos. Pero bueno, como ya los escuché hablando de las emisoras y todo eso, ¿por qué no vuelvan aquí en altos con los oyentes? Y al que gane, les regalan un disco. Aún mejor, como hay una canción que habla de noche buena, ¿por qué no proponen pasar una noche con los latinos? Y buscan patrocinadores. ¡Ah! ¿Qué tal era la relación con la música que se perdieron? ¡Ah! ¿Qué tal? Perdón, sí, porque lo tocó como un palco. ¿Qué tal? ¿Qué tal cosas que me dio, pues? ¡No! ¡No! No, no sabes, que me lo acuerdo es que tiene toda la gracia. La siguiente es que... ¡Oh, muy buena, muchas gracias! ¡Ay! ¿Oíste? ¿Qué tal te parece, Clarita Velázquez? ¡Ay, no! No, Paila, sí la perdía. Sí, la la voy a dejar perder, Paila. No, pero sí mayor, mejor dicho, madura, que sabe lo que quiere. ¡Bella! ¡Bella, sí! ¡Uy! Pero total requisito es bella, muy bella. Sí, que sea una madre casa. ¡Ay, sí! No lo digo, ¿no? Y mi madre, espera, si se da la mi mamá de la casa. ¡Hijos! ¡No! Sí, me ha sacado un poco de que se da la mi mamá de la casa. Sí, comí. Sí, comí. Sí, comí. Lo que me hice, ayer. ¡Qué? No, pobre, que quiera. ¡Aquí aquí. Además, ¿qué fue el sol y el límite? Y me avise de verdad, ¿verdad? ¿Sabes? Me llegan muchas cosas que empezamos a seguir recuperando un poco de cosas que había aprendido. Yo hago con toda la lucha. Y es que de verdad sabes algo. Tienes que dejar de preocuparte por el trabajo, por las cosas, por tu obra. Lo que te invierta, lo que te haga feliz, porque en eso se trata la vida. No, pero yo soy el doctor, entonces ¿qué va pasando? Bueno, perfecto, así es. Gracias, mi hermano. Gracias, gracias. Ay, es mío. Sí, madre, gracias. Me llamo a un choc, muy querido. Gracias. Ay, ay, ay. Y yo casi unos días con un bolquitos, pero, pero, guancho, hay que acometer que no me voy a volver a hacer nada de las cosas como tan locas que me hizo. Pero, pero tu me voy a hacer más, de ahora te voy a hacer el mejor, el mejor. El mejor, el mejor, el mejor. Bueno, eso es pero yo. ¿Qué? 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 Ah, pues sí. Vamos a la casita, para el apartamento, a ver. No, al apartamento no, mi amor. Es como si, recuerdo el apartamento igual, ¿no? Es que, me estaba haciendo un poco arreglo, ese apartamento está bien, no nada, ¿sabes? Ay, mi amor, que igual es que se ve un jardín, que no sé qué hace, si yo no nos estaría llevando saludaditos en el cuadro, ¿no? ¿Qué? ¿Y si yo no me tomo un pelito? Ah. ¿Qué? Ay, 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 guancho, es que, ¿cómo es esto? ¿Quién cree que está hablando? ¿Ah? Mi amor, pero no te pongas, sí, que no son una idea. Ay, mi amor, ¿qué idea o tal al señor? Mira el tan pecho, ¿ah? No, señor. Es que yo quiero, señor. Y yo no voy a ir a los sitios, son sitios de los que se me están hablando, señor. No sé, yo sé, yo sé, yo sé, ella necesita, pero no te pongas, sí, es solamente grande, sí, ¿sí o no? Mira, mi amor, pues si no te puedo, ¿qué importa? La dejamos con la otra derecha. Mucho. Tómese pues el humito que se ve muy rico, mira. Mira, ¿qué pasa? 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 ¿Por qué no lo hiciste? Poder ser un delincuente, poder ser un criminal, poder ser lo que quieras, pero mi palabra, la dior, tú lo sabes. Yo te dije que te iba a ayudar en encontrar ese chapaco y lo voy a hacer. Si después de eso quieres mandar la fregada, está bien, adelante. Pero yo no te voy a abandonar. Nomás para que lo sepas. 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 Gracias. 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 no lo veo a esta basura se me perdió ya uy bueno por lo menos le metí su chusito es que el viento cambió con razón y así hacía 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 ¡ de esquema. Gracias. Gracias. Gracias.